Antes de ver este vídeo, te recomiendo suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para enterarte cuando subo un nuevo vídeo, gracias. Principales plantas para controlar pulgas y garrapatas. 1. Petiberia aliacea. Petiberia aliacea, también conocida como, garrapata, o, hierba de los garrapateros, es una planta con propiedades insecticidas que ha demostrado ser eficaz contra garrapatas. Uso. Las hojas se pueden utilizar en infusiones para aplicar sobre la piel de las mascotas o en áreas donde se congregan los parásitos. 2. Dioespiros anisandra. Dioespiros anisandra es una planta que se utiliza por sus compuestos repelentes, ofreciendo un control efectivo contra garrapatas. Uso. Los extractos de la corteza se pueden aplicar tópicamente para proteger a las mascotas. 3. Abardia albicans. Conocida por sus propiedades insecticidas, Abardia albicans es especialmente útil para combatir pulgas. Uso. Realiza infusiones con las hojas y pulveriza en los lugares donde las pulgas suelen habitar. 4. Solanum tridinamum. Solanum tridinamum, también conocido como Papa Brava, es efectivo para repeler pulgas y garrapatas. Uso. Prepara un extracto y aplícalo directamente en la piel de las mascotas o en los muebles. 5. Bursera simaruba. Bursera simaruba, o gumbo limbo, es conocida por sus propiedades repelentes y puede utilizarse en interiores y exteriores. Uso. Puedes hacer infusiones y limpiar las áreas donde tus mascotas suelen estar. 6. Romero, Rosmarinus officinalis. El romero es una planta común que no solo se utiliza en la cocina, sino que también es efectiva como repelente de insectos. ¿Cómo usar romero? Para aprovechar las propiedades del romero, sigue estos pasos. Infusión para lavado. Ingredientes. 2 tazas de romero fresco, 1 litro de agua. Instrucciones. Hervir el romero con el agua durante 30 minutos. Filtrar con un paño y añadir el líquido a la lavadora. Baño para mascotas. Ingredientes. 1 litro de agua de romero hervida, sin hojas, 4 litros de agua templada. Instrucciones. Mezcla y utiliza esta solución para bañar a tus mascotas, protegiéndolas de pulgas y garrapatas. Métodos de aplicación. Infusiones y extractos. Las infusiones son una de las formas más efectivas de utilizar estas plantas. Puedes preparar infusiones concentradas y luego aplicarlas en varias áreas. Infusión tópica, para aplicar en la piel de las mascotas o en muebles. Limpieza del hogar. Usar infusiones para limpiar suelos y alfombras puede ayudar a reducir la población de pulgas y garrapatas. Collares repelentes. Otra opción es hacer collares impregnados con extractos de estas plantas. Utiliza tela natural, moja con el extracto y coloca el collar en la mascota. Plantación en el jardín. Considera plantar algunas de estas especies en tu jardín. Esto no solo ayudará a repeler pulgas y garrapatas, sino que también contribuirá a la biodiversidad. Consejos para mantener un hogar libre de pulgas y garrapatas. Limpieza regular. Aspira y limpia frecuentemente, especialmente en áreas donde tus mascotas pasan más tiempo. Higiene de mascotas. Baña a tus mascotas regularmente con las soluciones de romero y otros extractos naturales. Control del entorno. Mantén el jardín limpio y libre de desechos que puedan atraer a los parásitos. Monitoreo constante. Revisa regularmente a tus mascotas en busca de signos de pulgas o garrapatas. Conclusión. Las plantas para eliminar pulgas y garrapatas son una alternativa natural y eficaz que puede ayudar a mantener a tus mascotas y tu hogar libres de estos parásitos. Desde el romero hasta petiberia aliacea, hay varias opciones que puedes integrar fácilmente en tu rutina diaria. Si estás listo para combatir pulgas y garrapatas de forma natural, comienza a incorporar estas plantas en tu hogar y en el cuidado de tus mascotas. No esperes más, tu hogar y tus animales te lo agradecerán. Para más consejos y recetas, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Juntos, mantendremos a nuestros amigos peludos sanos y felices.